Vámonos a ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí está Juan Reyes del proceso electoral interno de esta academia. Comienza la jornada en el día de hoy. Juan, cuéntanos. Gracias, así es. Buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Como dicen, ya se inició el proceso de votación para escoger las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma Santo Domingo. Decir que en este proceso estarán participando nueve candidatos a rectores, además de escogerse los decanos, encargados de facultad y posiciones aquí en esta alta casa de estudio. De los candidatos que aspiran a la rectoría, acá están Emma Polanco, Francisco Galarza, Edith Rudis Beltrán, así como Juan Tiburcio, Rafael Nino Félix, Oscar Rosario, Fautino Collado, Rafael Mola y Ramón Peralta. Son parte de los candidatos que estarán en el día de hoy participando en las elecciones por la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde las ocho de la mañana ya se ve como en algunas facultades o edificios ya hay personas ejerciendo el voto. Este es el edificio de ciencias donde dentro de un rato estará votando Edith Rudis Beltrán, quien es junto a Emma Polanco. Dos de los que estarán disputando prácticamente cuerpo a cuerpo lo que se dice acá dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la rectoría de la UAS. En este proceso estarán participando 2.867 votantes que están divididos de la siguiente manera, 2.654 profesores, 53 ayudantes de profesores, 133 delegados de estudiantes y 27 delegados administrativos. Por lo que componen un total de 2.867 personas hábiles para votar para escoger el nuevo rector o rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí podemos ver, Daniel, cómo se ve al fondo, en el pasillo también, cómo se está haciendo fila algunos miembros entre estos profesores, como ya mencionamos, administrativos, estudiantes, que están hábiles para votar. Está todo diseminado, vamos a tratar de ver por aquí cómo se ve el proceso, las personas vienen, muestran su documentación, que están acreditados, están en el padrón, son debidamente revisados por los delegados de los aspirantes, van al podio y posteriormente que marcan su voto, vienen y lo depositan en la urna. Se espera que los resultados se han dado a conocer mañana, debido a que cada excepción o cada lugar donde se estará votando, en este caso, 16 centros de votación en todo el país que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estará emitiendo en la noche, haciendo el trabajo después del cierre de la votación, hoy a las 8 de la noche, cuando ya cierre. Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a este proceso de votación para escoger las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como dije, ya hay 9 candidatos rectores y así como también se van a estar escogiendo los tecanos y los jefes de facultad en esta casa de estudio. Nosotros continuaremos en esta cobertura, más adelante tendremos más detalles sobre este proceso.